protagonizada por la inolvidable nihan de amor eterno neslihan atagul el melodrama aterriza en marzo por univisión regresan tus protagonistas favoritos en una historia de amor sin límites así comenzó a promocionar univisión el inminente estreno de su nueva ficción turca la hija del embajador un apasionante melodrama que promete llenar las noches de la cadena hispana de mucha pasión e intriga como lo logró en su día amor eterno telenovela que hizo explotar el boom de las telenovelas turcas en eeuu el melodrama cuenta con la actuación protagonista de la actriz turca neslihan atagul quien enamoró recientemente al público hispano en la piel de nihan la inolvidable heroína de amor eterno en esta nueva historia neslihan interpreta a nare la hermosa hija del embajador que se enamora de este niña de zankar el hijo de un humilde carpintero el también actor turco egin akwiret acompaña a neslihan en la telenovela como su pareja en ficción grabada en escenarios de turquía el melodrama se estrenó en su país de origen a finales del 2019 y aún continúa al aire con gran éxito de audiencia cuenta hasta ahora con dos temporadas la segunda se sigue emitiendo en turquía en su emisión original se emite un capítulo por semana y cada episodio supera a las dos horas de duración en la piel de zankar egin promete robarse los corazones del público hispano como en su día lo hiciera el irresistible quemal de amor eterno la hija del embajador cuenta con todos los ingredientes para cautivar al público